¡Suscríbete al canal! Quiero que me ayudes a acabar con esto. ¿Me has oído? No haré nada sin ti, sin tu consentimiento. Nada. De todas formas, te lo pedí a ti. Es un mal padre. Pero le quiero. Me habría encantado tenerlo como amigo. Entonces ayúdalo. Como amiga. En Francia es imposible. ¿Y qué hacemos? Me he puesto en contacto con una asociación suiza, pero hay que ir allí y... Muy bien. ¿Dónde se hará? En Berna. Me tendrá que dar una buena dosis. Desde el bypass mi corazón es fuerte. Sabes que eres mi hijo preferido. Chicas, estoy sorprendida. André dice que ya no puede cambiar de idea. ¿Qué? Claro que sí. Papá, míranos a la cara. Mira que eras fea de niña. Podemos elegir la fecha. ¿Y por qué no en marzo? Es mi cumpleaños. Apenas puedo moverme. No puedo hacer gestos simples de la vida normal. Mamá, ¿por qué nunca dejaste a papá con todo lo que te hizo sufrir? ¡Ah! ¡Qué bien sienta! Sí, pero estás helada. ¡Ah! ¡Pero me siento viva! ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo por él? Nada de lloros. ¿Y si usted se negara, qué pasaría? ¿O отличا? Sí, pero eso no queda. ¿Qué pgranda? No, nada de ello. No, nada de ello. Perdón63 no, nada de ello. ¿Cómo estaba el poder ahí Chase para atrás? ¿Te das cuenta de MARIA? Gracias.